Este viernes, ¿qué demonios? Jimmy Uso estará en vivo aquí en SmackDown. Los más ruidosos de SmackDown, que suene, sean testigos del atrevido regreso de Jimmy Uso. Yo hice lo que hice en SummerSlam porque tenía miedo de perderte. Ray, le robaste la oportunidad a Santos la semana pasada. Yo no le robé nada. El ícono australiano Grayson Waller se enfrenta al campeón de los Estados Unidos, Rey Misterio. En la SmackDown en vivo este viernes a las 8 o 7 centros, solo en Fox.